Me llamo Clementina Facundo Reyes, soy originaria de un pueblo hermoso que se llama Extapan del Oro, en el Estado de México. Ahí nací, pero habito de hace más de 50 años en Guajimalpe. Acabo de concluir mi gestión como concejal. La verdad es que una experiencia muy, muy bonita, muy interesante. Siento que faltan algunas cosas, más facultades a esta figura, pero definitivamente fue una experiencia muy, muy, muy interesante. Mi papá siempre fue muy interesado en participar en las cuestiones públicas desde mi tierra de origen. Y a él le gustaba mucho participar. En mi tierra se ocupan cargos sin devengar ningún salario, nadie se les aporta, pero es parte del servicio público que como vecinos del municipio aportan, sus tiempos, sus saberes para que la comunidad mejore. Entonces de ahí empecé un poco a brevar esto de mi papá. Llegamos a México por allá de 1969, 70. Yo cursando en mi tierra el tercer año de primaria, llegamos acá a cursar el cuarto año de primaria. Y pues aquí empezó un poco mi historia. Me gustaba participar. Empecé por ser jefa de grupo en mi salón, así concluí la primaria, después arribamos a la secundaria y seguía como en esta tendencia de tratar de hacer algo más que normalmente un niño a esa edad hace. Entonces me encantó esa posibilidad de ayudar, de servir a mis compañeros, de orientar en lo que yo podía. Y bueno, pues así fue el de venir un poco en mi formación y estudié en el Politécnico, la vocacional. Entonces igual estando ahí, pues tuve la oportunidad de seguir participando en esta misma tesitura de apoyar, de ayudar, de orientar a mis compañeros. Posteriormente tuve la oportunidad de que un maestro que conocí en la vocacional me invitara a trabajar en una escuela. Y bueno, yo aún, pues con ese nivel de estudios, pues le decía es que necesito trabajar. Mi familia era una familia numerosa, es una familia numerosa. Éramos siete hijos y mis padres tuvieron que abandonar nuestra tierra porque ya no había fuentes de empleo. La parcela ya no daba para que siete hijos y ellos dos comieran. Entonces llegamos a la Ciudad de México y fue por eso que pues tuve la fortuna de seguir mis estudios hasta ese nivel. Y luego pues la necesidad de trabajar porque pues mis otros hermanos, acá nacieron tres más, entonces ya éramos diez y bueno, pues teníamos que ayudar a los mayores. Yo soy la quinta de una familia de diez. Entonces, bueno, éramos once, falleció ya una en aquel entonces. Entonces, pues definitivamente era complicado para nosotros seguir la escuela y teníamos que aportar ya a la economía familiar. Entonces, empecé a trabajar en esta escuela a mis dieciocho años y pues ahí me empecé a fogear un poco en lo que es el servicio público. Ahí estuvimos trabajando, continué estudiando, después ya concluyo la carrera y entonces ya tuve oportunidad de estar frente a Grupo. Empecé con una plaza administrativa. Así estuve en docencia, pero la inquietud de participar siempre estuvo ahí presente y participo en un movimiento magisterial en el 1988. Y bueno, pues ahí me di cuenta de muchas carencias, muchos vicios que existían desde mi ámbito, desde el patio escolar. Y empecé a participar en eso. Recuerdo que hubo una toma de instalaciones. Yo tenía un embarazo muy avanzado de ocho meses. Y bueno, pero estuve participando y pues teníamos que motivar a nuestros compañeros. Entonces, conjuntamente con cuatro profesores más, pues participamos en este movimiento. Y bueno, en ese momento era muy complicado estar en la disidencia y fuimos dados de baja. En aquel entonces, pues acudimos a las instancias correspondientes, demandamos en aquel entonces la reinstalación en nuestra fuente de empleo y ocho años después fuimos reinstalados en nuestra área de trabajo, en la Secretaría de Educación Pública. En ese inter tuve oportunidad de colaborar en otros espacios y entre ellos el Instituto Politécnico Nacional, que la verdad es que fue una instancia también muy, muy, muy gratificante. E igualmente en los centros de capacitación para el trabajo. Pero eso ya fue una vez que ya fui reinstalada en el sector de educación. Y así fue como empieza un poco mi vida dentro de combinando la parte docente y la parte de esta inquietud de que las cosas mejoraran. Cuando yo participo en esta toma de mi plantel era porque de pronto se desaparecían el equipamiento de nuestros laboratorios. Alguna vez recuerdo estando yo, yo era jefa de servicios docentes, estando al frente de, en un fin de semana de la guardia, pues llegan trabajadores a retirar material, este, varilla, cemento y tabique. Y yo decía, ¿y por qué? Ah, pues tenemos órdenes de llevármelo. Pero pues si es de la escuela. Estaba en construcción un edificio anexo. Y dice, pues tenemos órdenes. Pues yo estoy a cargo y no permito que nadie se lleve nada. No, yo no tengo ninguna instrucción de que ustedes puedan retirar este material. Y efectivamente fue un poco mi primera experiencia ante una situación totalmente anómala. Y impedí que ese material fuera sustraído de mi plantel. Y bueno, eso me trajo algunos malestares de la autoridad y fue parte del problema que después se generó, ¿verdad? Pero finalmente siento que la congruencia cuenta mucho en este estilo de vida, ¿no? De ser congruente con lo que uno hace y piensa, piensa y hace. Entonces creo que fue parte de esta cuestión que me ha ido formando de siempre. Y de alguna manera ha sido lo que me ha permitido pues estar en este movimiento que valoro muchísimo. Después de que me reinstalan en la CEP, ya me había involucrado un poquito más en las tareas de la izquierda. Estuvimos en el movimiento en Zócalo con el ingeniero Cárdenas. Ustedes estaban muy jovencitos. Pero ahí estuvimos en el 88 con mis niñas. Tenía dos pequeñas en ese entonces. Nuestras niñas, mis niñas en hombros, con mi papá, por cierto. Llegamos al Zócalo. Recordarán ustedes, mi historia relata, ¿no? Que muchos estábamos muy desencantados porque pensábamos que era nuestro momento para que el ingeniero pudiera robar a la presidencia. O sea, saben que nos la robaron. Y sin embargo, acatamos en su momento lo que al ingeniero le pareció más prudente porque además era difícil saber qué podía pasar. Entonces ahí empieza un poco mi historia dentro de una cuestión partidaria, en este caso en el PRD. Y así seguimos, seguí combinando la parte de mi trabajo en educación y mi trabajo dentro del ámbito político. Tuvimos oportunidad en aquel entonces de trabajar con el entonces candidato a diputado local por parte del PRD. Afortunadamente se ganó en el 97. Y bueno, ahí ya dio un vuelco porque entonces yo me regreso totalmente y participo en la política. Ahí ya participo en la Asamblea Legislativa, la primera legislatura, con el entonces diputado. Y me hago cargo de su módulo de atención en nuestra demarcación. Y ahí empieza ya un poquito más el trabajo comunitario, el atender la problemática local y demás. Empiezo con eso y después me hago cargo de la coordinación de la campaña de mi compañero, que buscamos la entonces delegación. Vino el efecto Fox y nos ganó el efecto Fox en ese entonces, porque realmente creo que habíamos hecho muy buen trabajo. Y entonces yo decido, pues ya perdimos aquí, hay que seguir trabajando desde mi trinchera, que era la escuela. Entonces decido regresarme a la escuela, pero recuerdo que aquel entonces recibió una invitación para hacerme cargo del Centro Integral de Apoyo a la Mujer. Recordarán que en el 97 el ingeniero crea el programa ProMujer, a instancias de la entonces secretaria de gobierno, después jefa de gobierno. Trista memoria. Después ya me hice cargo de ese Centro Integral de Apoyo a la Mujer, el SIAM, que fueron los inicios de lo que ahora es la Secretaría de las Mujeres, por cierto. Eso me marcó, eso marcó un par de aguas entre mi vida anterior y la posterior, porque el darte cuenta de todas las carencias, pero además el desconocimiento de los derechos que teníamos como mujeres en ese momento, no los derechos que tenemos ahora, pero los derechos que en ese momento, por lo menos los derechos humanos que teníamos que alegar en su defensa, defenderlos, ejercerlos, simplemente eran prácticamente inexistentes. Entonces, participando en el Centro Integral de Apoyo a la Mujer, recibo la instrucción de nuestras autoridades de buscar las líneas de trabajo en cosas que entonces eran impensables. Por ejemplo, contactar a las mujeres que vivían con VIH, SIDA, en aquel entonces que era un tema complicado, en boda, porque había muchísima gente que se estaba infectando. Entonces, buscar en Coajimalpa, que es una alcaldía, en aquel entonces delegación semirural, todavía con un machismo muy hacendrado, sobre todo en los pueblos, Coajimalpa tiene cuatro pueblos, era complicado, muy complicado, y sin embargo era una línea de trabajo. La otra era las mujeres que habían estado en estado de reclusión, las mujeres que habían estado privadas de la libertad por una cuestión de algún delito, también una línea de trabajo muy difícil. Una tercera era las mujeres lesbianas, pues también complicado. Era difícil que una mujer lesbiana se asumiera como tal, no con los derechos que ahora podemos no solo presumir, sino ejercer. Y el último eje eran las trabajadoras domésticas, mal llamadas sirvientas en aquel entonces. Y bueno, pues fue la beta por la cual yo pude intervenir con mayor solvencia, digamos, y entonces nos dedicamos a promover los derechos de las mujeres trabajadoras domésticas, desde el lenguaje, porque ahí era complicado. Entonces, pues era difícil también el abordaje con ellas mismas. Entonces lo hacíamos hasta en el transporte público. Coajimalpa se distingue por esta dicotomía, ¿no? Pero acá hay gente, pues sí, que vive en condiciones de pobreza importante, y por el otro lado, gente de muy buen nivel económico. Toda la zona, bueno, ahora ya Santa Fe, pero en su momento eran los tiraderos, recordarán. Pero teníamos bosques de las lomas, teníamos la zona de Vista Hermosa, una parte del contadero. Y entonces, ¿cómo arribar a las mujeres trabajadoras domésticas con un tema tan importante para nosotros como gobierno, pero tan carente de sentido para muchas compañeras trabajadoras domésticas? Entonces, pues abordamos el tema desde el transporte público. Nos subíamos a los camiones que llevaban a las mujeres de la zona de Coajimalpa Centro hacia Bosques de las Lomas y en el camión les íbamos comentando, le pedíamos permiso a los choferes para darles información a las compañeras. Ya les dejábamos un volante para que nos abordaran en caso de que vieran ellos afectados sus derechos, primero que los conocieran, después que si los veían afectados, supieran a quién acudir para defenderlos. La verdad es que esa figura del Siam fue excelente porque abordaba, primero, la construcción de la cultura ciudadana. Es decir, las mujeres cómo podrían participar desde su ámbito local, desde reportar un bache o ver el tema del agua. En segundo lugar, el tema del empoderamiento económico. Esas mujeres ya aportaban al gasto familiar, contribuían con ese tema, pero desconocían otras situaciones importantes de derechos para sí mismas. Entonces, eso también era un eje importante. Un tercero era el tema del cuidado de sus pequeños. Teníamos una especie de círculo infantil en donde las mujeres cuando iban con nosotros, pues sus pequeños estaban cuidados por gente especializada. Un cuarto tema, y era fundamental, pues era la parte legal, la asesoría legal para que las mujeres conocieran sus derechos. Y nos enfocamos muchísimo y desde entonces y hasta ahora, y ahora les platico por qué, en el tema de la prevención de la violencia hacia las mujeres. Desde luego la parte psicológica, porque no podíamos abordar el tema legal sin que antes la mujer no estuviera fortalecida en su toma de decisiones, en ese empoderamiento que desde entonces buscábamos. Entonces, con estos ejes de trabajo abordábamos a las mujeres, complicadísimo al principio, pero después fue fluyendo, 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 y cada vez teníamos más mujeres, cada vez más mujeres atendiendo los llamados que hacíamos, y obviamente el trabajo territorial. Y ahí es donde quiero enfocarme, porque cuando llega el señor López Obrador y se da el tema del PIT, el Programa Integrado Territorial, bueno, eso nos permitió entrar como cuchillo mantequilla, la verdad, en el territorio, porque entonces ya íbamos con programas, ya íbamos con algo, que la mujer lo veía más tangible, más que una plática en un auditorio, en un salón, ahora veía más tangible la posibilidad de contar, por ejemplo, una beca con adultos mayores, que en aquel entonces fue con lo que empezamos. Pero en esa ínter también, bueno, y desde que era yo representante del diputado, me invitan a ser representante del licenciado López Obrador en materia de seguridad pública. Fui su representante en la demarcación, Guajimalpa 1, que eran las 70 coordinaciones territoriales que el licenciado López Obrador crea. Yo fui una de las 70 mujeres. Entonces me hago cargo de esa parte tan sensible de la seguridad pública en mi demarcación, en tanto coordinábamos con los sectores. Cuando logramos ganar la elección, ahora sí, para jefe delegacional, terminando mi participación en el SIAM, me hace la invitación nuevamente el diputado para buscar nuevamente la alcaldía, entonces delegación. Lo logramos, logramos ganar la delegación. Y entonces el delegado me nombra coordinadora de seguridad pública. Yo decía, pues me porté malo, ¿por qué me mandas para acá? Y me decías que tú ya fuiste representante del licenciado López Obrador, entonces conoces el tema. Bueno, una cosa es que sí conocía el tema, pero mi formación es más social. Yo esperaba ir más a partes sociales, sobre todo viniendo también del Instituto de la... Bueno, lo que es el Centro Federal de Apoyo a la Mujer. Pero ciertamente la seguridad pública era algo que a mí me apasionaba porque ahora podía combinar. Si estaba trabajando con mujeres y ahora con policías, podría ver que este tema de violencia, que es el delito hasta la fecha, que más ocurre en mi demarcación, podría ser atendido desde otra óptica. Obviamente ustedes pónganse a pensar cómo me recibían los policías entonces. En el 2003, ser nombrada coordinadora de seguridad pública en mi demarcación. Era su servidora la única titular mujer en esa área. Después fue Fátima Mena en Tláhuac, pero yo empecé en Coajimalpa. Y obviamente los policías, así como diciendo, ¿y esta qué nos va a enseñar? Yo decía, bueno, yo no les voy a enseñar a hacer su chamba. Ustedes ya tomaron sus clases de tiro, ya saben hacer el uso adecuado de la fuerza. Yo no me meto en sus temas. Y sin embargo tenía que hacerlo, ¿verdad? Para un poco conocer por lo menos el lenguaje que ellos manejaban. Afortunadamente pude poner en práctica lo que yo sabía y que era precisamente todo el bagaje que yo traía de la experiencia que pude acumular con las mujeres y también mi formación en docencia. Entonces logré trabajar dos temas que me parecieron fundamentales. Primero, que los policías, que eran policías auxiliares que estaban a mi cargo, pudieran tener información sobre el uso correcto de la fuerza y sobre el tema de los derechos humanos. Recuerdo que en aquel entonces hicimos un vínculo muy importante con uno de los SICASA, de los buenos SICASA. En aquel entonces era alguien que a mí me parecía que podía aportar muchísimo a lo que estaba incipiente en ese momento, que era buscar que el colectivo mejorara, que nuestro pueblo mejorara. Y entonces abordé al titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en aquel entonces y le planteé lo que yo veía como necesidad con mis compañeros porque además hice un sondeo previo, una detección de necesidades con los policías y decía, vamos, ¿qué requieren? ¿Qué piensan que hace falta? Una detección de necesidades muy breve. Y yo decía, ¿quién de ustedes está aquí porque les guste su trabajo? Y yo recuerdo que los datos no eran nada halagüeños. Entonces, siete de cada diez decían, pues, ¿por qué no me quedo de otra? O sea, tres solamente decían, es que me gusta mi trabajo, me gusta servir a la comunidad. Entonces, decía, tenemos que trabajar en eso porque los que ya están aquí, pues por lo menos que perciban que estas doce horas, porque además tengo un turno complicadísimo, ustedes lo saben, los policías, por lo menos que aporten, que vean que están vivos, que están sintiendo, que están sirviéndole a la gente. Entonces, empezamos con esos dos temas. Creo que nos fue muy bien. Estuve ahí dos años a cargo de la seguridad pública y posteriormente me hice cargo de la Dirección General de Recursos Naturales y Áreas Protegidas, en donde nos tocaba cuidar justamente los bosques, los veneros de agua. Ustedes saben, Coajimalpa es un proveedor de servicios ambientales para la Ciudad de México. Y, bueno, pues ya me había tocado estar con el grupo de mujeres, ya me había tocado estar con policías, y ahora me iban a cuidar, a resguardar, a proteger los bosques de la demarcación. Así que para mí fue una experiencia fascinante estar en estos tres ámbitos. Posteriormente vamos a una elección, se vuelve a ganar como PRD en el siguiente gobierno. Bueno, ahí ya hubo algunas diferencias entre nuestros compañeros, cosas normales que ocurren en todos lados. Y entonces el que era nuestro compañero, jefe delegacional, fue nombrado en otra dependencia, la CEDREC entonces, que ahora ya es la CEPI, poco, ¿no? Y entonces me invita a colaborar ahí, nos fuimos a Xochimilco, imagínense veniendo Coajimalpa a Xochimilco, una travesía enorme, pero una experiencia muy, muy interesante, porque Xochimilco es una belleza, es otra cosa. Entonces ahí estuve trabajando un rato, me hice cargo del turismo sustentable, que le llamamos en aquel entonces, una área muy modesta, pero vamos, para mí riquísima, porque tuve oportunidad de conocer los núcleos jidales, los núcleos agrarios de la zona sur, Tláhuac, Xochimilco, desde luego parte de Tlalpan. Entonces eso, la verdad es que le dio mucha riqueza también a, pues de alguna manera me enriqueció a mí en lo particular y siento que eso me ayudó también para los trabajos posteriores. Después de ahí tuvimos oportunidad de participar en la defensa del petróleo. Yo fui una de las adelitas, dirigí la brigada 10 de las adelitas, ahí yo tuve oportunidad de conocer a la doctora Claudia Sheaiman, mis respetos para esa mujer, a Clara, a Ernestina, Laura Velázquez, Laura, la actual coordinadora nacional de protección civil, era mi jefa, yo dirigía la brigada, pero desde luego Laura estaba ahí al pendiente. Muchas mujeres valiosas, valiosísimas. Estuvimos en la toma del Senado, ahí en la calle de Tacuba, me tocó sentarme junto con Claudia, ¿se acuerdan de las Robocops? ¿Cómo sonaban sus casquillos en el pavimento y los caballos? Fue una experiencia fortísima, la viví, de veras, pues sí teníamos miedo, ¿quién no iba a tener miedo? Pero finalmente, no sé si recordarán, hay una canción que cantábamos con Jesús a Rodríguez, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Entonces, eso nos fortaleció, se logró el objetivo de parar en aquel entonces esa reforma, y bueno, eso igual siguió marcándonos en nuestra existencia. Posteriormente, viene un cambio de poderes en la demarcación, llega nuevamente el PAN, por cierto, el alcalde que ahora asume nuevamente, y el entonces compañero que venía conmigo también en el PRD, veníamos un grupo de varios compañeros, pues se inconforma porque no es nombrado candidato, y entonces va por otras siglas. Entonces, me invitó, me dijo, no, yo me quedo en el PRD, y apoyé al entonces candidato del PRD, no ganamos, ganó mi compañero, él toma posesión, y un año después me invita a colaborar como directora de atención a la mujer. Yo le decía, oye, pero yo no puedo ir con tus siglas, es que no te tienes que afilar a este partido, porque tú y yo sabes que soy de izquierda, dice, yo también, pero aquí estamos, ¿quieres ayudar a las mujeres de la demarcación? Vente. Y me ofrece la dirección de atención a la mujer. Entonces, por allá del diciembre del 2013, me hago cargo de la dirección de atención a la mujer, y ahí me quedo hasta el 2018, haciendo lo que me gusta, apoyar en áreas fundamentales, sigo con la parte legal, con la parte psicológica, y agrego todo el eje de prevención y cuidado de la salud de las mujeres. Y en estos tres ejes, pues, nos seguimos trabajando hasta el 2018. Después viene una propuesta del entonces jefe delegacional, de uniformarnos a todos los compañeros que participamos en la administración. Yo me inconformo y renuncio, me retiro de la alcaldía, no estoy de acuerdo en que nos uniformara de pseudo policías. Yo sabía lo que era ser policía, sabía lo que implicaba portar un uniforme, entonces no estuve de acuerdo. Llegamos a un acuerdo con el compañero, nos fuimos. Me retiro, me regreso a la CEPA, estuve trabajando un año más, y pues ya hubo la oportunidad de retirarme. Soy profesora jubilada, entonces me retiro en aquel entonces, y después recibo una invitación para participar como candidata al consejo. Es la segunda figura que se da después de la nueva constitución, que ya rige la Ciudad de México, que crea esta figura, y entonces participo como concejal. Así es que estos tres años recién concluidos de mi participación como concejal, igualmente sigo, además de las actividades como concejal, sigo participando, dando asesoría legal a las mujeres, asesoría psicológica, terapia psicológica, y todo el eje de cuidado y prevención de la salud, sobre todo de prevención de cáncer cérvico-uterino, con un convenio que hicimos, porque además les comento, en el 2004 fundé una asociación civil que se llama Red de Mujeres Cojimalpa. Estamos al interior de un mercado público, ahí nos dieron la oportunidad de estar llevando a cabo nuestras actividades, ahí estamos dando terapia psicológica, sobre todo dirigida a mujeres, y básicamente a mujeres que viven violencia. Entonces, pues allí estamos, al servicio de las mujeres, sobre todo de mi demarcación, que somos mayoría, al igual que en la Ciudad de México, y pues ahí estamos con mucho gusto, ahorita concluyendo, pero seguimos en la lógica de servicio. Y pues encantada de participar en este momento clave, estructural, no solo coyuntural, que marca un cambio de régimen, y que pues obviamente el licenciado López Obrador fue creador, y ahora con la doctora esperamos la consolidación de muchas cosas que todavía se quedaron pendientes, pero yo, perdón, mi familia, mi papá, encantado, ya no viven mis padres, pero pues obviamente AMLO 100% fanse del licenciado López Obrador, por ahí tengo unas fotos con el licenciado López Obrador, cuando soy su representante en seguridad pública, nos tocó recibir al Papa, nos tocó recibir a Marcos, recordarán, cuando ustedes estaban muy jovencitos, pero nos tocó en esas vallas, y bueno, pues decirles que muy encantada, convencida del trabajo que estamos desarrollando, y muy agradecida con ustedes por este espacio que nos permite seguir en la lucha. Esto no se acaba, cuando una persona y sobre todo una mujer se jubila, no quiere decir que ya nos vamos a encerrarnos a nuestro domicilio, más bien empieza otro ciclo, y este nuevo ciclo lo quiero dedicar a eso, que es una pasión para mí, el poder servir a la gente, y aquí coincide totalmente con lo que dice el licenciado López Obrador, servir a la gente es un privilegio, y yo recuerdo alguna vez que nos recibió ahí en su oficina, cuando era jefe de gobierno, y que decía, la gente Andrés Manuel, la gente, y bueno, ese es un postulado para él que yo he seguido, y pues para mí la gente es lo más valioso, y si son mujeres, si son mujeres vulnerables, más todavía, porque hay mucho que hacer, mucho que hacer, como dije antes, el principal delito que ocurre en mi demarcación es el delito de la violencia familiar y de género, entonces, es lo que más se denuncia, imagínense, si es con la cifra negra, si se denuncian el mínimo de delitos, imagínense lo que no está ocurriendo, que no se denuncie, por eso creo que hay mucho que hacer en ese sentido, y por eso lo quiero dedicar el resto de mi tiempo a apoyar esta tarea pues en la medida de mis posibilidades, ¿verdad?, y con la expertise que pude acumular en ese tiempo. Yo quiero invitarlos, soy Clementina Facundo Reyes, soy originaria de un pueblo hermoso del Estado de México, ahí nací, aunque, pues llevo más de 50 años viviendo en otra alcaldía preciosa que es la alcaldía de Coajimalpa. Los invito a que vengan acá a 4TV, a que esta cuarta transformación se nutra de todos y cada uno de nosotros, nosotras, y que podamos, junto con la, aprobar un poco, apoyar mucho desde nuestro ámbito, desde nuestra trinchera, a la doctora Claudia y a todas las personas que le van a acompañar en su gobierno, así como a la compañera, a la licenciada Clara Brugada en este esfuerzo de hacer que la Ciudad de México sea un lugar mejor para todas y para todos. Los invito, las invito. La Ciudad de México de la Ciudad de México de la Ciudad de México de la Ciudad de México